¿Cómo se ha debatido de manera importante sobre el impacto ambiental que tienen las actividades creativas en la economía? En primera instancia, pareciera que al estar estas actividades basadas en intangibles, como puede ser una obra de arte o como puede ser un software o como puede ser un diseño, el impacto ambiental pareciera bajo. Sin embargo, este enfoque no toma en cuenta las vinculaciones que tienen estas actividades con el resto de las actividades económicas. Varios estudios han mostrado, por ejemplo, que la industria del sonido, por ejemplo, basado en medios digitales, demanda una serie de insumos que pueden tener un impacto ambiental importante. Un concierto musical que está circunscrito en un área creativa, toda la cadena de valor que implica el poner una escena en un estadio puede tener un impacto importante en términos ambientales cuando uno toma en cuenta cómo se generaron la luz y sonido, las tarimas, etc.